No te quedes, no te quedes, no te quedes Mr. Pitcher Lanzamiento Sin strike 3 punch Tirándole un picho picadito Mr. Pitcher Lanzamiento, rola al shortstop Toma ahí El shortstop De un botecito Y tira a primera Cayó el tercer out Mr. Pitcher Lanzamiento Batazo Se queda con ella El jardinero derecho Mr. Pitcher Lanzamiento Línea Las manos Del tercera base Se queda con Mr. Pitcher Lanzamiento Sin strike 3 punch Tirándole cayó el tercer out Mr. Pitcher Lanzamiento Rola Que se va a dirigir Out En tercera Tiene que el corredor Ahora de más Va el corredor Alcorrela Bien hecho, bien hecho Se vino Seguro cuero 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 Mr. Pitcher Lanzamiento Rolita Al tercera base Toma bien ahí Tira a primera Cayó el tercer out Ahora sí No hace daño Cinta Seguro cuero Seguro cuero Se va el corredor Lo van a agarrar Out en segunda clase De tiro Listo el pitcher Lanzamiento Batazo elevado Parece dominado Se queda con ella el jardinero Central Lanzamiento Batazo elevado Parece dominado Se queda con ella el jardinero Izquierdo Listo el pitcher Lanzamiento Swin Strike 3 Ponche tirándole Cayó el tercer auto Lo engañan con ese Lanzamiento Batazo Ahí a segunda Estaba bien ahí Cubriendo el jardinero central Batazo Lanzamiento Batazo elevado Parece dominado Se queda con ella el jardinero Izquierdo Derecho Central Pitcher Lanzamiento Swin Strike 3 Ponche tirándole Cayó el tercer auto Ok Fui baseball View football Verde